El ciclón vive un momento complicado, crítico. Tras el duro anuncio de la Superliga, los de Boedo fueron castigados con con la quita de seis puntos y la prohibición de sumar refuerzos. En el próximo mercado de pases por irregularidades que se advirtieron en la presentación de las declaraciones juradas. Más allá que Matías Lamens anunció que apelará gran sanción, lo cierto es que San Lorenzo ahora está obligado a vencer al sabalero en condición de visitante para evitar finalizar por primera vez en su historia. En el último puesto en un torneo de primera división, los dirigidos por Jorge Almirón, que ostentan solamente 14 unidades, te verán ganar sus tres presentaciones. Luego enfrentará a Gimnasia de la Plata y al descendido San Martín de Tucumán para intentar superar la línea de argentinos. Belgrano, San Martín de San Juan, Colón o San Martín de Tucumán. Teniendo en cuenta el once que viene de vencer a Rosario Central, el director técnico apostará por un cambio de esquema, ya que pasará a un 4-3-3 con los ingresos de Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Damián Pérez, Román, Martínez y Nicolás Blandi en reemplazo de Gianluca Ferrari, Gonzalo Rodríguez, Marcelo Herrera, Rubén Bota y Gabriel Rojas. El Sabalero, pese a que viene de golear por 3-0 como visitante antedeportivo municipal por la Copa Sudamericana, acumula a seis encuentros sin victorias por el torneo local. Colón, Burián, Gustavo Toledo, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar, Cristian Bernardi, Fernando Zucchi, Guillermo Celis, Marcelo Estigarribia, Tomás Chancalá y Luis Rodríguez. D.T. Pablo Lavallén, San Lorenzo, Sebastián Torrico, Víctor Salazar, Fabricio Coloccini, Marco Senesi, Damián Pérez, Román Martínez, Raúl Loiza, Gonzalo Castellani, Juan Salazar, Nicolás Blandi y Nicolás Reniero. D.T. Jorge Almirón, Estadio, Brigadier Estanislao López Árbitro, Fernando Echenique Hora, 20 Televisación, TNT Sports.